Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Standing chicos Hoy sí o sí llega el día, ya no hay más atrasos, en el cual vamos a ir al torneo de poder para intentar ganarlo y de esa forma conseguir el prestigio que me llevará, digamos que a las siguientes fases o avanzar un poco en el juego Ya sabéis que por un lado me da cierta pena, digamos que hacer el prestigio, porque ya abandono, el dios humano ya no lo tendré Abandono ciertas cosas, perderé los ataques y comenzaré con el 10% del nivel que yo tenga Que será en torno al nivel 50 y pico, imagino que se me quedará Pero por otra parte, creo que también es necesario para poder prosperar en el juego Como digo, pues conseguir las nuevas transformaciones, que de momento solo hay una en humanos Y cosillas que vayan saliendo conforme el creador vaya actualizando Si es que actualiza, la verdad porque no tengo ni idea De momento se ha comentado, bueno, él ha dejado en el aire que tendrá que pensar que más met y demás Pero no se sabe nada, así que ni idea De otra forma chicos, muchísimas gracias por el apoyo en todos los vídeos de la serie Por cierto, algo que no he comentado en vídeo, pero que sí que he comentado, bueno, lo tenéis en la descripción Es que en todos los vídeos de Dragon Ball Z Final Stand En la descripción, vale, a partir de hace unos dos episodios o así Tenéis toda la lista de reproducción con todos los vídeos, vale, de la serie Todos los vídeos de Dragon Ball Z Final Stand están en esa lista de reproducción Que podéis ir y los tenéis por orden Me costó bastante dejarlo todo ordenadito porque ya son 40 y pico vídeos en total Una burrada, pero bueno, espero que aquellos que llegáis ahora o lo que sea Pues tengáis más fácilmente para poder ver todo, ¿no? Porque allí comento pues muchas cosas en cada vídeo Entonces chicos, no me demoro mucho Hoy no voy a enseñar mucho del torneo Puesto que ya hemos hecho, esa es la cuarta vez del torneo Entonces claro, digamos que considero que ya no tenéis que verlo todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces pondré algunas partes del torneo, lo que yo vea conveniente Lo que yo cuando comente cualquier cosa y demás Y ya está, ¿vale? Entonces intentaremos ganar, vamos a ver si lo conseguimos Tengo más de 400 jars, 420 y pico para ser exactos Y nada, voy sobrado para hoy Y como todo se elimina una vez consiga el prestigio Que estoy yendo muy lento, ya lo sé Es que como estoy hablando estoy empanado Pues digamos que cuando vuelva al prestigio Las jars se me conservarán, ¿vale? Entonces al menos pues eso lo tendremos Por favor, sí tío, gracias Vale chicos, vamos para allí Y como digo, también cuando acabe el torneo Si conseguimos acabarlo y ganarlo y hago el prestigio Quiero enseñaros como quedarán las estadísticas Para que lo veáis, ¿vale? Digamos ya con el prestigio puesto Que ya veáis el prestigio pues encima de mi nombre Y lo que puedo tener Digamos, ¿no? Los ataques que se desbloquean y todo eso ¿Vale? Así que nada chicos Vamos a darle mucha caña No somos muchos Hombre, por muchos digo que no somos 9 creo Creo que somos 7 o 8 Pero bueno, se va a intentar chicos Nos sentamos por aquí Ah, pues mira, lo llenamos, ¿eh? Ojo que a lo tonto lo llenamos ¿Qué haces ese chico? Oh, todos sentados Mira tú que bien Vale, pues nada chicos Deseadnos suerte Vamos al torneo de poder Espero por favor ganarlo en la primera Ya está el tonto El tonto tirando ataques Aquí delante Es que más tonto no se puede ser, macho Cada vez que venimos a sentarnos Esto lo digo porque ya estoy harto De que cada vez venimos a sentarnos Siempre están tirando ataques Para intentar, no sé Levantarnos de la silla O molestar Básicamente Es que Bueno, que sería un vídeo mío Sin un tonto ¿Sabes? Por ahí Pues nada chicos Ya estamos aquí Madre mía Tengo el torneo de poder ya Madre mía Atravesado chaval De tanto que lo he hecho ¿Sabes? Bueno, en fin Ahí lo veis a la derecha 422 yards Así que Por eso no hay problema Voy a controlarme Eso sí Muy de cerca El estar siempre En fase de su mano O eso O en ultra instinto Que también Me gustaría Transformarme en ultra instinto Contra Jiren ¿Vale? Para que lo veáis Simplemente porque ya que no lo he hecho nunca Oye, como despedida Hacerlo en el torneo de poder Yo creo que puede molar ¿No? Entonces chicos Que ya lo hice Pero claro Como no gané Pues no lo habéis visto Entonces nada Vamos a comenzar Les voy a decir por aquí Venga chicos A darlo todo ¿Eh? Bueno, al que me lea Claro Vale, sí A darlo todo A la primera A la primera Vamos Venga cracks Confío en vosotros Sois unos grandes Un abrazo enorme a todos Por cierto Los que estéis por aquí conmigo El único Namek Tú Tú serás el elegido Para Tú nos darás suerte A ver ¿Cómo te llamas? Stark Stark Moon Guía Tú nos vas a dar suerte Seguro Vamos Vale chicos Pues nada Comenzamos A ver Un momento No sé si Uh Vale Ya va Ya está Ya hemos empezado a atacar a este tío Ojo ¿Dónde vas Fiera? Hombre Piccolo Ah, pero es Piccolo Vale, es el Piccolo nuestro Es que, claro Como se parece al otro Eh, eh, eh Tú, tú, tú ¿Qué haces Fiera? Vamos a ver ¿Quién me está pegando? Quiere ser que me está Tú macho Me están lloviendo Los Kames por todos lados Venga Una yer por aquí Eh, eh, eh Relájate Vale Una muerta Ala A tu casa Bueno chicos Pues nada Continuamos, ¿vale? Hemos comenzado el torneo Ojo al dato Que, madre mía Espero por, por todo Que se bugue, ¿sabes? Que se bugue Jiren Eso sería muy bonito Las cosas como son Sería precioso Oh, esas pataditas Que te acabas de comer, crack Ahí estamos Uy, si no le he dado Vale, pues nada Vamos a continuar chicos Y, bueno A ver si lo ganamos Ojalá que sí Ojalá que sí Yo confío en vosotros Vamos chicos Continuamos dándolo todo Vamos a ver Ya han caído unos cuantos ¿Pero dónde vas Fiera? Ah, cómo es ese Flame Todo guapo El Flame, no sé Me da la sensación De que hace bastante Más daño, eh Que el Final Kame No lo sé, a lo mejor no Pero Lo estoy utilizando Y no sé Es bastante poderoso Quita bastante vida Vale, vamos a ver Ojo, ojo, ojo Fiera Tranquilo Bueno, bueno, bueno Este tío Bueno, vale, vale, vale Madre mía ¿Cómo estáis? Espérate Os voy a poner finos Venga, comeos eso Ahí te ha Os ha gustado, ¿verdad? Está sabrosón Pues venga Vale chicos Hemos llegado a un punto Bastante importante En el torneo Y que la verdad Es que lo veo Lo veo negrísimo ¿Vale? Porque Ha muerto Todo el mundo Y solo quedamos Dos Yo de verdad Que no entiendo Macho ¿Cómo puede morir La gente tan pronto? Si no les quita tanta vida O sea Una cosa es que Jiren Yo entiendo Que hace ataques muy rápidos Y Jiren quita muchísima vida Y te puede llegar a matar Casi sin que te des cuenta Pero el resto de personas Pero el resto de personas No Entonces no entiendo Cómo pueden llegar A matarte Tío Y cómo puede haber muerto Todo el mundo Solo quedamos dos Y aún nos queda vivo Creo que Golden Freezer Y el Parguelita este Que por cierto Ya está a punto de morir Eh Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Fiera Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cruc? Me voy a meter así Vamos a ver Vamos a ver Fiera Relax Relax Relax, he dicho A ver Un momentito Chicos, que se pone Que se pone tontito Y no le queda casi vida a este ¿Sabes? Pero bueno Entonces Nos queda únicamente este Y creo que Golden Freezer Que está ahí arriba Todos los demás ya están muertos Y ya vendría Digamos que Jiren Pero claro Somos solamente dos jugadores Eh ¿Cómo se supone Que vamos a matar a Jiren? Solamente dos ¿Ves que va a ser eterno? O sea A lo mejor se podría Con mucha, mucha paciencia Pero va a ser Realmente eterno, tío Porque si entre Otras veces que lo hemos hecho Entre a lo mejor 6 o 7 Era ya Súper ¿Sabes? Súper complicado Tratábamos muchísimo Imagina a otras personas De verdad que nos vamos a morir Vale Vamos a curar aquí el compañero No, no lo he curado Justo se ha hecho TP Creo que cuando lo he ido a curar Sí Vamos a curarle ahora Ahí está Vale Pues nada Nos queda Freezer Y luego ya Jiren Pero como digo Han muerto todos Ha habido uno Que le he comentado Porque claro Pero ha muerto al principio O sea Nada Habíamos 5 minutos de comenzar Y veo ya a 2 muertos Y digo Pero vamos a ver Pero como ha podido morir esta gente Ah es que no tengo Jars Digo vamos a ver Antes de empezar el torneo Luego he dicho Estaba ahí esperando Y he dicho A ver Que no venga A nadie se le ocurra venir Al torneo de poder Sin Jars Porque es que es algo Totalmente esencial O sea Es que es básico Si vas a un torneo de poder Es Básico Que lleves Jars Si no No vengas Porque es que No vas a poder vivir Tienes que poder curarte De alguna forma Sabéis Y no puedes depender De que los demás Estén a tu lado Para curarte en todo momento Ah es que no tenía Jars Y digo Macho Yo de verdad No entiendo Como os metéis A un torneo de poder Sin Jars No lo comprendo O Vins Como mínimo Para vosotros Pero bueno chicos Lo he dicho Ha muerto todo el mundo Yo sinceramente No creo que podamos ganarlo Vamos a intentarlo Obviamente Claro ya que estamos aquí Lo vamos a intentar Pero Solo somos dos Así que nada chicos Vamos a intentar matar A Golden Freezer Como podamos Y a ver que A ver que pasa con Jiren Porque va a ser un chiste Vale chicos Hemos acabado con Freezer Con Golden Freezer Que por cierto Estaba bug Así que oye Al menos Pues eso que nos hemos ahorrado De tener que pelear con él Él lo hemos matado fácilmente Y ya tenemos A Jiren por aquí Pero como digo Somos únicamente Dos jugadores Esto va a ser Misión imposible Ya os lo digo De verdad No sé si se va a poder hacer Que lo vamos a intentar Por supuesto Pero vamos Como no tenga Por milagrito de Dice foto con Jiren Venga va Foto porque Antes de pillar Pues oye Una fotito Claro que sí Una fotito Ahí estamos Antes del pillamiento Mira Perfecto A ver Fotito Ahí está Pues eso chicos Ojalá Ojalá ¿Sabéis? Se alineen los planetas Y se nos bugueen Jiren Y podamos matarlo fácilmente Vamos a ver Que podemos hacer chicos Ok Empezamos ¿Cómo te soy Jiren? Venga Empieza la fiesta Empieza la fiesta chicos Los empezamos a curar Bueno 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 Acaba de darme dos hostias Y ya me ha dejado a mitad de vida Y el personaje entre que se buguea por el suelo y todo Alucinas Mucho cuidado eh Mucho cuidado compañero Que te destruye Vale chicos Malas noticias Me he quedado solo El compañero ha muerto Y estoy yo solo contra Jiren Si que es cierto que lo tengo aquí bugueado Detrás de la pared Pero estoy solísimo Y solísimo Pues obviamente Esto va a ser Imposible Ya os lo digo y ahora Que esto va a ser Vamos Porque si esto ya lo hicieron Una vez en un vídeo No sé si ya lo visteis En el primero creo que hice Entre tres personas Atacándole así Y tardaron Madre mía lo que tardaron De verdad Imagínate tú Yo solo ¡Hostia! No está bugueado No está bugueado ¡Déjame! ¡Déjame! Bueno, 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 bueno Bueno Eh Qué mal me veo Qué mal me veo Vale Pues nada Lucharemos hasta morir Como unos campeones Ahí está Cómete eso Jiren Cómete eso Pero dale, dale, dale ¿Por qué no le das? Tú, tío Hay veces que yo alucino Con los ataques Que dan cuando les da la gana ¿Sabéis? Bueno, mira Sabes que te digo Que estoy muy loco Y me da igual Yo solo contra Jiren No me importa No te tengo miedo Parguela Vale, nos curamos Nos curamos Nos curamos No te tengo miedo Te he dicho Vamos Dale, dale Con la espada Ojo Espérate Ahí está Muérete Muérete Hombre Que te mueras He dicho Ostras, tú ¿Habéis visto o no? ¿Habéis visto ese ataque Que casi me mata? Es que es visto y no he visto Ese ataque es visto y no he visto Fijaos Si no me curo En ese preciso momento Porque sé ya Lo que me va a quitar de vida Estoy muertísimo Madre mía Madre mía La que me está pegando Jiren La que me está pegando No es ni medio normal Otra vez Buah Pues nada, chicos Tenía 400 jars Pues venga Las 400 fuera Tal cual Me vuelvo a curar Bueno, bueno, bueno Qué pelea más extrema, chaval Yo moriré ¿Sabes? Pero moriré como un héroe Ya te lo digo Moriré Como un héroe Un héroe silencioso Eh, eh, eh Ah, es verdad Que me he puesto el Pillar Health ese Me lo he puesto Por si se bug ¿Sabéis? Porque estaba bugueado Y digo Pero es que nada Es inútil Ahí está Bueno, bueno, bueno Bueno, Jiren La que te voy a meter, chaval La que te voy a meter Yo solito Cómete eso Vamos, fiera Vamos, chulito Ahí está Me curo Vale, ya Ya le tengo pillado el rollo A ese ataque Ya sé que cuando Me cae ese ataque Cómete la espadita Ahora cómete ese Vamos, fiera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy tan rapidito ¿Dónde vas tan rapidito? Madre mía No sé ni cuántas jars me quedan Ni cuántas he gastado Pero... Porque no Básicamente está bugueado Y no se ve Pero este combate Aunque no lo gane, tío Está siendo épico, eh Está siendo épico El combate más cheto Que he hecho contra Jiren Ya te lo digo ¿Dónde vas? Fiera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a matar así como así? Es lo que te creen, ¿no? Lo llevas clarito Lo llevas clarito Que dejes, que dejes de... Vale Madre mía Madre mía Y la cantidad de vida Que le queda Espectacular Cómete eso Nada, tío Brutal, eh De verdad que está siendo Esto brutal, tío Está siendo Alucinante Esta bad pelea Pero... Lo tengo a mitad de vida Que ya es decir Para estar solo, eh Ya es decir De la fiera Vale, comete esto Tranquilo Vale, golpecito De espada Vale, genial Tío Te tengo Te tengo Vamos Calentito te tengo ¿Sabes? No sé si me matarás No sé si te mataré Pero vamos Que te he puesto finísimo Eso estamos de acuerdo Venga, comete esto, crack Ahí, ahí Pataitas en tu pecho Ahí, ¿te gustan esas pataitas? Y ahora la espada Pero dale ataque de la espada Lo hace cuando quiere, tío El ataque de la espada Lo hace cuando le da la gana, macho Me duele todo Madre mía Qué combate más intenso El combate más legendario De... De todos los tiempos, chaval Espectacular, eh Toma espadita Jiren Madre mía Está yendo por ellos Fijaos que ya le tengo la vida Fijaos como lo tengo a Jiren, macho Yo solo, tío Espectacular De verdad que... Si llego A... Escuchadme Si llego a ganar yo solo a Jiren Vamos Ya podéis suscribiros Dar 10.000 likes Cada uno de vosotros Y vamos Y no sé qué hacer decir Porque estoy temblando De verdad Los que lo habéis hecho Sabéis Que Jiren Hay que hacerlo entre varios O sea Por lo menos 6 personas Tranquilamente Para ir bien Y aún así tardáis la vida Pues nada Se lo está haciendo Enterito solo Mian Pim pam Ah, ah, ah Vale, vale Ya ha dejado de buguearse Ya ha dejado de buguearse Bueno Al menos Un ratito lo hemos tenido bugueado Oye Eso que nos hemos llevado Hay que mirar el lado positivo Vale, chicos No me quiero confiar Porque sí que es cierto Que estoy jugando muy bien Ahora contra él Pero Las cosas contra Jiren Se tuercen en un momento Ya lo sabéis vosotros Así que No nos vamos a confiar ¿Vale? Vale Ahí te va ese Vamos a jugar Lo mejor posible Vale Venga, chicos Venga ¡Chicos! ¡No me quedan jars! ¡No me quedan jars! No me lo creo No me quedan jars Me he gastado Todo en la jar ya ¡Buah! Vale Me voy a poner al lado de ellos Para que me vayan curando ¡Buah! ¡Qué va, tío! ¡Qué va! Como no me curen bien No voy a poder, ¿eh? Yo ya no tengo jars, chicos Como no me curen bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Curadme, curadme, curadme! ¡No me estéis curando! ¡Ay, Dios mío! No voy a morir por esto, chicos Después del combate tan épico ¡Vamos! Toma esa espadita Por favor, ¿te quieres morir? Por favor, ¿te quieres morir? Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡No te queda vida, tío! ¡Ay! ¡Qué mal lo estoy pasando, tío! Te lo juro que lo estoy pasando Pero, pero... Mal, 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 ¿eh? ¡No, tío! ¡No, me ha matado! ¡No me habéis curado al final ahí! Chicos Madre mía ¡Qué combate! Y he muerto No le quedaba nada de vida, tío Me he hecho yo solito a Jiren Y prácticamente lo mato del todo Me he quedado sin jars Con la cantidad de jars que tenía He llegado al torneo con 400 jars Y me he quedado sin jars Bueno, en fin, chicos Este vídeo lo vais a ver igualmente Porque considero que es espectacular Que únicamente por el esfuerzo Que me ha llevado, de verdad El pelear Solo Totalmente solo Con todo el mundo muerto Contra Jiren Yo lo veía a misión imposible Y casi, casi lo logro, ¿eh? Y también he de decir Al final que me he quedado sin jars Gracias a los suscriptores Que me han estado ahí curando Pero Ahí no... En el último momento Pues me ha bajado mucho La vida de golpe Y no han estado muy atentos ahí No... Pues no me han curado Pero bueno, oye ¿Qué vamos a hacer, no? Tampoco se le puede pedir más Chicos Continuaré intentándolo Pero Bueno Pues pensad que es muy, muy difícil La gente ha muerto También te lo digo Si la gente hubiese hecho las cosas también Algunos que han venido sin jars Pues que de verdad Otros muriendo nada más comenzar Otros que vienen sin jars Es que no tengo jars Vamos a ver, macho Como dos venís Nadie puede venir a un torneo de poder Sin jars ¿Vale? Eso es algo obligatorio Así que nada, chicos Cualquiera que venga conmigo a torneo Por favor Tenéis que tener por lo menos 200 jars O sea O 100 Pero muchas Así que nada, chicos Aquí lo dejo No sé qué os habré puesto Seguramente muchos cortes No quiero que sea muy largo el vídeo Así que nada Espero que os haya encantado Por favor Un like Para dar ánimos Para un próximo torneo A ver si consigo ya el prestigio Y nada Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao Impresionante Chau 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 Chau